Hola amigos, hoy vamos a hablar sobre esta espectacular Mazdebalia que se llama Mazdebalia Amalusa. Esta planta es originaria de Ecuador y Perú y se encuentra entre 1500 y 2400 metros sobre el nivel del mar. Es una planta que se encuentra en los bosques húmedos, es una planta como todas las Mazdebalias que necesita mucha humedad. Yo la tengo en mi invernadero de clima frío y es una planta que lo más importante que tenemos que buscar es que tengamos flores en todo el perímetro de la planta como lo está esta hermosa y bella planta. ¿Cómo se logra? En el momento en que va a iniciar su floración, su pre-floración, se tiene que subir a una parte un poquito más alta para que tenga muy buena luz y tenga buena luz por todas partes para lograr esa excelente floración. Si no fuera así y hubiera una planta al lado de ella, por ese lado no florecerá. Entonces es bien importante que tengan en cuenta ese detalle para que tengan excelente floración. Entonces, la planta al lado de ella la� ante la planta, se van a las Bras mercades de los ojos para que tengan palaña pero no existe una maravilla bandera,